¡Hola! ¡Muy buenas! Una vez más con todos vosotros Revela y Gana Concretamente el 9 En esta ocasión, como podéis comprobar En mi tapete No hay más que una cerilla Y con esto voy a hacer El próximo de Revela y Gana Generalmente hacíamos Juegos con cartas De Índole matemática Pero, pues Bueno, hemos cambiado de tercio por una ocasión Y os voy a realizar un juego De levitación de cerilla Quiero que comprobéis Que Bueno, pues Que es una cerilla Sin más, no vamos a Complicarnos la vida Por lo tanto me vais a permitir Que proceda con el Efecto y como no Quiero que me digáis Obviamente Todo aquel que quiera participar Todo aquel que quiera No ganar esta cerilla En este caso el premio Tendrá que ser otra cosa Porque No os voy a regalar una cerilla Para Para el ganador Pero bueno, una baraja Bicycle, sí Sin ninguna duda Para ello Tenéis que escribirme En Los comentarios de vídeo ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Conseguimos O mejor dicho Consigo Poner la cerilla En posición Vertical ¿Cuál es su propiedad Y su principio básico? Ni más Ni menos Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!